Microsoft y Xbox son los primeros en inaugurar las conferencias del E-3-2014. Ha llegado el momento, el E-3-2014. Los responsables de Xbox son los encargados de inaugurar la edición de este año. La conferencia que comienza a partir de las 18.00 horas. A las 21.00 nuestra atención estará puesta en la ponencia de Electronic Arts, a las 00.00 en la de Ubisoft y a las 3.00 en la de Sony. Nintendo expondrá su conferencia mañana, 10 de junio de 2014, a las 18.00 de la tarde. Todos los mencionados en horario español. Recordad que podéis echar también un vistazo a los 25 juegos, tanto de presente como de nueva generación, a los que seguir bien de cerca durante el E-3-2014. Gracias por ver el video.